hola buenas señoras que tal encontráis espero que encontréis estupendamente bien señores porque odiáis a la saga call of duty quiero saberlo ya que el canal tiene ya su buen número de suscriptores y tal creo que ya se puede hacer una pequeña investigación un pequeño análisis de cuáles son los motivos por los cuales odia el call of duty yo quiero saber si es más motivo el juego en sí o todo lo que rodea al videojuego por ejemplo que hoy hay que es lo que hoy hay más cuando estáis jugando y oís a los niños rata gritar eso la verdad es que jode bastante o que esté plagado de trolls o sea que la figura del troll en los videojuegos se haya hecho grande gracias a los call of duty o sea todo lo que es la comunidad online el online en sí no porque el online en sí de los call of duty es casi perfecto pero bueno está muy bien hecho pero lo que es la comunidad la cosa ya ha de caer bastante no además de porque supongo que los soldados en las guerras los soldados rasos eran muy jovencitos los pobres no que si 18 19 20 años pero en los videojuegos los soldados pues tienen una media de edad de 10 años o de 11 con lo cual eso sería realmente trágico no ver a chiquillos que todavía no han ido al instituto pegarse tiras pero bueno por lo que está pasando últimamente que si la valleta y que si tal en fin qué es lo que más odiáis eso que si la comunidad online si lo que más odiáis es su estilo de juego el estilo de juego este tan sumamente rápido no que esté centrado en el online también pero eso que el estilo de juego muy rápido la acción se desarrolla muy rápidamente cada vez que te matan si no era un jugador demasiado bueno pues cada poco tiempo y otra vez a volver a pegar tiro a lo mejor esa mecánica vosotros no la encontréis demasiado sentido quién sabe a lo mejor no os gusta simplemente porque yo que sé por equipo no sé o no os gusta porque vosotros lo que os gusta es una buena historia offline no la historia para jugar a un jugador y no a vosotros no os atrae demasiado la historia del call of duty o para vosotros son demasiado corta por ejemplo por ejemplo yo que sé lo que os pasa a vosotros por la cabeza lo que os ronda por vuestras cabezas o a lo mejor simplemente que nos gustan los juegos de guerra o a lo mejor que simplemente nos gustan los subter en primera persona o sea cuál es vuestro motivo para eso para eso no es sólo que no os guste el call of duty porque el elemento ya el elemento último para que lo odiéis directamente luego también podéis odiarlo porque ya estáis hartos de tanto oírlo no tanto en los medios como en los chiquillos que hablan por la calle bueno estáis hartos de eso de tanta información en vuestra cabeza que ya estáis hartos de tanto oírlo no podéis estar todos por eso también del éxito tan sumamente grande que ha tenido y de que se lancen tantísimos call of duty no que se lancen tantísimo y tal podéis también odiar el call of duty porque creéis que activision la echado mucha jeta y que lanzan un juego cada poco tiempo y apenas hay diferencias con el anterior o incluso es más malo que el anterior en fin cuáles son todos vuestros motivos o sea si tienen más que ver con el videojuego en sí o cómo está hecho el videojuego o eso si son ya cosas que que son de eso del alrededor del contexto en donde donde se lanza el videojuego en fin señores que nada que lo paséis muy bien con los videojuegos también con el call of duty yo he de reconocer que la saga call of duty a mí me gusta o sea me gusta la mecánica de juego y tal hay algunos elementos de lo que he mencionado que no me molan como por ejemplo que activision al gozar de tantísimo éxito con esta saga pues ya la saga ha decaído mucho en cuanto a calidad no todavía el online está chulo no jugar a él y tal pero ya tanto los gráficos empiezan a ya no sorprenden tanto como los del modern warfare o los del modern warfare 2 no que estaba muy chulo el sonido si no el sonido siempre el sonido ambiente está muy muy bien siempre en todos los call of duty pero ya hay algunos call of duty que no deberían de existir directamente porque ya los anteriores dan todo lo que ese call of duty ha dado como por ejemplo el modern warfare 3 o el call of duty ghosts en fin señores vosotros qué opináis porque odiáis a la sala call of duty que lo paséis muy bien con los videojuegos ya ver cuáles son vuestras razones dad todas las que queráis pero sobre todo quedaros con una que quiero hacer yo el análisis quiero yo fijarme ya se acaso hace en el futuro ya otro vídeo pues en base a vuestras respuestas lo paséis para ya tener las conclusiones a esta pequeña investigación bueno lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego